La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó tres meses de prisión preventiva contra Martín González Marte, acusado de asesinar a Francisco Antonio Ovalle en hecho ocurrido en el sector en Sánchez Águilas de esta ciudad. Nosotros pues sabemos que en hechos de esta naturaleza normalmente los jueces acogen la solicitud del Ministerio Público. La intención de nuestro cliente en ningún momento es la de negar su participación en esos hechos, sino la de demostrar en el transcurso del proceso que los hechos no ocurrieron como está señalando el Ministerio Público. El agresor deberá cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones. Recordamos que el incidente se produjo en medio de una discusión por la oposición a la construcción de una pared donde también resultó herida la esposa del occiso, Scarlyn Dominic Sánchez, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado. Vamos a esperar que los jueces cumplan con su deber porque tenemos pruebas, muchas evidencias de que él ha sido culpable y podemos considerar que no fue solo un crimen, sino que intentó asesinar a la esposa de mi hermano, aparte de que un adolescente, si no sale corriendo, también pudo haber sido agredida. Aparte de que deja unos tres menores huérfanos de padres, el cual dependían en un 100% de todo lo que ellos necesitaban. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!